Un año más has cumplido y a tu fiesta hemos llegado A brindarte la alegría en tu nuevo aniversario Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Bailando alegremente que los cumplas feliz Hoy es tu cumpleaños y vamos a brindar Por este hermoso día que acaba de llegar Un brindis por ayer, otro brindis por mañana Hacemos nuestras copas y que siga la carada Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Regalos y alegría en la fiesta familiar Que todo el año sea de progreso y bienestar Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Regalos y alegría en la fiesta familiar Que todo el año sea de progreso y bienestar ¡Mírame! ¡Esa! ¡A gozar, a gozar! ¡Así como anoche! ¡Óyeme! ¡Esa! ¡Mírame! ¡Esa! ¡Ay, casito! Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Regalos y alegría en la fiesta familiar Que todo el año sea de progreso y bienestar Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Regalos y alegría en la fiesta familiar Que todo el año sea de progreso y bienestar Que los cumplas feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!